Un toque en la pórmula de mi familia invisible Recúbreme que duele ser canción Llenando la fábula con las vestidas colgadas Te encontré y tu cuerpo se durmió Darle cariño al estómago y adulcorar la pulmona Hacer masaje en la corazón Amanecer en el esófago y en el cadáver del ego De magia en la casa de las aves Tú arriba de un pájaro con las brasas abiertas Te soñé hambrienta y familiar Teniendo considerar amigos invertebrados Que vendrán con garbo y teledón Darle cariño al estómago y adulcorar la pulmona Hacer masaje en la corazón Amanecer en el esófago y en el cadáver del fuego De magia en la casa de las aves Darle cariño al estómago y adulcorar la pulmona Darle cariño al estómago y adulcorar la pulmona La magia en la casa de las aves Y todos los libros se ríen de mí Se ríen de mí Y todos los libros se ríen de mí Se ríen de mí Todos los libros se ríen de mí Se ríen de mí Todos los libros se ríen de mí Se ríen de mí Todos los libros 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 serían de mí.